Ya estamos de regreso, quiero platicarle que mientras grabamos este especial en el Panteón, el investigador Alberto del Arco se encontraba en la unidad móvil de Extranormal, revisando todo el material que se generaba en ese momento. Así que vamos a ver qué fue lo que él encontró. Yo me encuentro afuera de las instalaciones del Panteón de Belén y hemos encontrado algo de gran interés. Poco a poco están llegando imágenes que son buenas para analizar. Aquí tenemos alguna prueba de ello, resulta que esta es la entrada o parte del pasillo central por donde se puede caminar hacia el mausoleo principal en el Panteón de Belén, pero podemos apreciar algo de bruma en esta zona, bruma que no estábamos viendo hace unos momentos en las imágenes. Hay muchas fotografías interesantes como esta otra. De este lado podemos apreciar un rostro que se encuentra arriba. Ahí lo pueden ver, es un rostro que está de una manera molesta aparentemente. Es algo impresionante, es algo que no creemos que sea producto de la casualidad, porque lo estamos viendo ahí. También nos podemos dar cuenta de algo que se encuentra en esta zona. Si pueden apreciar, pareciera haber un rostro que se captó justo donde está el equipo de investigación trabajando de este lado. Aquí podemos apreciar un rostro muy definido. Tenemos la nariz, tenemos boca, tenemos ojos y parece ser parte de la frente. Hay más imágenes todavía para analizar, tenemos muchas cosas más de este lado. Aquí podemos ver una sombra que se asoma. No podría ser una sombra proyectada de alguna otra parte. Es una sombra que se encuentra dentro de este mausoleo. Es una sombra impresionante, porque si nos damos cuenta, el mausoleo tiene una altura bastante considerable. Entonces, pareciera ser de una persona muy alta lo que está proyectando la sombra ahí. Lo curioso es que parece venir de adentro del mausoleo. Tenemos más cosas de este lado. Aquí podemos apreciar la tumba de Nachito. En la tumba de Nachito sabemos que ocurren algunas manifestaciones extranormales. Y bueno, parece ser que no es la excepción en cuanto a las fotografías. Esta imagen parece mostrarnos a un pequeño. Parece ser un niño. No sabemos exactamente qué sea, pero podría ser la silueta de un pequeño. Aquí tenemos los brazos. Tenemos como una persona de perfil muy pequeña. Pareciera ser un niño que está viendo su tumba. ¿Será Nachito? No lo sabemos exactamente. Sin embargo, pareciera estar viendo los juguetes y viendo la tumba. Es algo realmente impresionante que está llegando en este mismo momento. Es raro porque, bueno, rápido han llegado las imágenes. Y esto comprueba quizá todo lo que se dice de este cementerio, el Panteón de Belén. Vamos a analizar una más. Aquí podemos observar también en el área de mausoleos otra imagen. Es una imagen de una persona de baja estatura que parece estar de perfil. Parece estar observando hacia alguno de los mausoleos o hacia un árbol que está en el fondo. Lo tenemos de este lado, del lado izquierdo de la pantalla. Podemos ver a una persona. Parece ser masculino y está observando. Hay más cosas para mostrarles. Ahí está la bruma que les estábamos mencionando hace unos momentos. Pero también tenemos un video que tienen que escuchar. Es un video que estaba analizando hace unos momentos y que se los voy a mostrar también. Porque parece ser que antes de iniciar con todo esto, con toda la investigación y todo el trabajo de campo realizado en el cementerio. Bueno, pues mientras Laura Rivas se encontraba por ahí analizando la zona a investigar, parece apreciarse una voz. Ahí incluso parece que ella se da cuenta. Parece que ella se da cuenta. Y hay una voz que yo estoy escuchando en este momento que parece decir, ayúdame, ayúdame. ¿Parecieran ser las plegarias de alguien que se encuentra por ahí? Es una voz de hombre. Vamos a repetirlo nuevamente. Es algo impresionante. Para que lo vean, es una voz aterradora. Es un lamento con mucho sufrimiento. Y pareciera que la parapsicóloga Laura Rivas la está escuchando. Es algo impactante. Estamos seguros va a ser algo de muchas cosas más que podremos observar esta noche en el Panteón de Belén.